Hola cáncer, hoy es 6 de julio de 2016 y esto es lo que te deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud te vas a sentir bastante cansada en estos momentos y seguramente si haces mucha actividad puede que por la noche te sientas especialmente fatigada y necesites reposar más que de costumbre. Usa algunos momentos del día para fortalecerte. En el aspecto económico-laboral desprendes muy buena energía y tu jefe o jefa seguramente confiará en ti para que lideres algunos de los proyectos futuros de la empresa. Hoy mantener una relación estrecha con tu jefe o jefa puede ser algo que te sirva para ganar apoyos en el trabajo. Y si todavía no tienes empleo, hoy es un día excelente para revisar tus calificaciones en tu currículum. Y ahora, en el amor. Hoy el contacto con las personas a las que quieres será muy importante, pero también podría ser algo confuso y quizás tengas algunos desencuentros con un familiar o con tu pareja. Vas a vivir las relaciones con mucha intensidad en la jornada de hoy. Por lo tanto, amiga cáncer, relájate, mente fría, cuidado con los impulsos, cuidado con los comentarios de los que luego te puedas arrepentir y disfruta de tu excelente jornada. Hasta mañana.